Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que han vivido tanto Que han visto mil colores que saban a ceserar Y cuando llueve te gusta caminar Desabrazándome, siempre es lo que te mojé Amor mío, lo nuestro es como es Y es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí, tan enamorada de ti Que la noche dura un poco El grito de una ciudad Que de nuestras caras es la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Amor mío, lo nuestro es como es Amor mío, lo nuestro es como es Yo te juro que mar 이야기를 con aquí ¡Gracias!